Yo estaba en Honduras. Mr. G, dale un saludo a la gente de New York Gente y Eventos, el programa donde estás hoy. Bienvenidos a New York Gente, soy Mr. G y aquí estoy con mis hermanos. Mr. G, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Es un placer para mí, hermano. Gracias por tu tiempo y gracias por tomarme en cuenta. Gracias a usted. Un abrazo aquí con Mr. G. Gracias. Mr. G, buenísimo, buenísimo. Muy buena, muy buena.